No se aguanta más, venimos a reclamar puestos de trabajo, a momento de Argentina trabaja. Y bueno, nosotros tenemos hambre, mucha hambre en los barrios. Y los comedores, la verdad, no se puede sostener. Y el único camino que tenemos es salir a luchar y pedir al gobierno que nos escuche. Nosotros queremos un trabajo digno y para nuestros hijos. Atrás hay una familia, tenemos hijos adolescentes que estudian. Y entonces, nosotros queremos que nos escuche el gobierno. 3.200, ¿a vos te parece que con eso podemos vivir todo el mes? Uno tiene cuatro chicos, cinco chicos, dos chicos. Atrás tiene que ir al colegio, los útiles, la comida. Si quiere estar en el gobierno tiene que escuchar a la familia, a la gente, a los trabajadores. Y miles y miles de despidos. Es impresionante. Desde la brutal devaluación, que es una continuación de la devaluación del anterior ministro de Economía, desde los tarifazos que superan el 400% de muchos servicios y que están dejando a la población, sobre todo la más necesitada, sin elementos fundamentales en un clima invernal. Miles de compañeros están hoy acá reclamando, en primer lugar, que se anule el tarifazo. El tarifazo no se puede aplicar a costa de la muerte de miles de personas que la van a sufrir. Y va a ser responsable el gobierno para lo que son los planes de cooperativas de trabajo. Y para lo que son los planes sociales, ha otorgado un aumento del 20%. El 400% de tarifazo, el 20% de aumento. Es decir, un golpe brutal a las condiciones de vida más elementales de la población. Avanzan los despidos, sí avanza la falta de trabajo. La recesión está llevando a miles y miles de compañeros que trabajaban en changas eventuales a directamente no tener que llevar a su casa y encima con estas temperaturas. Vamos a continuar con esta movilización. Vamos a reclamarle al gobierno que abra la fuente de trabajo que está encerrada. Acá hay miles de trabajadores necesitando trabajo. Y mientras tanto, que resuelva los problemas sociales más elementales. Abajo el tarifazo y un aumento del 40% para los trabajadores de las cooperativas. Abajo el tarifazo y un aumento del 40% para los trabajadores de las cooperativas.